cada día matan a 2.000 personas en todo el mundo y 30 millones sufren lesiones cada año pero las cosas podrían mejorar ahora en Maravillas Modernas les ofrecemos accidentes de tráfico cada día los hombres y las mujeres policía presencian una masacre cada 24 horas 120 americanos se dejan la vida en las carreteras en un año millones de personas sufrirán pérdidas y vidas destrozadas a causa de lo que muchos llamarían accidentes ahora hemos dejado de calificar como accidentes de tráfico a los que en realidad son colisiones de tráfico la mayoría de los choques que hemos visto aquí son debidos a la estupidez de alguien he visto colisiones traseras, frontales, laterales he visto camiones volcados quedando con las ruedas apuntando al cielo he visto vehículos salirse de las carreteras asfaltadas así que en realidad he visto de todo en lo referente a colisiones de tráfico por lo menos ya no hay nada que me asuste cada año se matan 42.000 americanos pero el número de muertes comparado con el número de conductores en la carretera jamás ha estado tan bajo el descenso de muertes al volante es el resultado de la investigación y desarrollo que ha producido carreteras más seguras equipos de emergencia más rápidos y por supuesto mejores vehículos no obstante no ha habido nada a lo largo de la evolución de la humanidad que nos haya preparado para enfrentarnos a las fuerzas desatadas durante una colisión una colisión frontal ocurre en una décima de segundo según me han dicho los médicos una décima de segundo es lo que se tarda en parpadear está a punto de producirse un choque un conductor se dirige por una autopista sin previo aviso otro vehículo se incorpora repentinamente al tráfico y el primer conductor tiene apenas un segundo para evitar la colisión hunde el freno pega un volantazo y pierde el control del coche completamente afortunadamente para todos esta es la simulación de una conducción que permite a los investigadores estudiar los factores humanos implicados en los siniestros de tráfico la mayoría de los conductores no están preparados para enfrentarse a una situación de este tipo suelen sentir pánico pisarán el freno con fuerza darán un volantazo quizás cierren los ojos y esperarán a que todo pase sin pegarse al golpe hay tres factores a tener en cuenta en un choque un factor será el conductor que es el factor más evidente luego hay que tener en cuenta el propio vehículo y todo el entorno el mal tiempo como la lluvia puede ser un factor los conductores no suelen cambiar sus hábitos mantienen la misma velocidad sin pensar que la distancia de frenado ha variado hay infinidad de razones que provocan las colisiones pero hay algunas que prevalecen sobre las demás en el 2001 casi 13.000 personas murieron a causa de la velocidad excesiva mientras que otros 17.000 murieron por culpa del alcohol pero si hay normas que no nos quedará más remedio que obedecer son las leyes de la física durante un impacto el cuerpo humano está sujeto a fuerzas e impulsos que parecen imposibles un conductor de unos 90 kilos sin cinturón y chocando a sólo 50 kilómetros por hora puede experimentar fuerzas que multiplican por 45 las de la gravedad golpeando el volante y el salpicadero con una explosiva fuerza de casi 4 toneladas y cuando el conductor choca con el interior no acaba ahí el problema a menudo el golpe le será devuelto por el coche si parte del interior de tu vehículo retrocede digamos unos 15 centímetros este movimiento ocurre en un pestañeo es instantáneo esta es mucha fuerza si tu cuerpo colisiona a esta velocidad tendrás huesos rotos sin duda tendrás lesiones en los órganos internos los desastres automovilísticos son difíciles de estudiar porque cada colisión es única pero si nos aprovechamos de la ciencia nos ayudará a desvelar cosas que ocurren con demasiada rapidez como para captarlas a simple vista para la ingeniería la fuerza de los choques se calcula mediante el delta v que es la variación en la velocidad que ocurre durante un choque la gente piensa bien pues sólo iba a 100 kilómetros por hora por la autopista cuando colisioné puede ser verdad lo que ocurre es que al pisar el freno reduces velocidad y te pones a unos 60 kilómetros por hora en el momento del impacto golpeas al otro vehículo y los dos seguís en movimiento al salir del choque puede ser que la velocidad sea de sólo 30 kilómetros por hora de modo que el delta v es de sólo 30 kilómetros por hora un delta v de 30 kilómetros hora normalmente supone jugarse la vida y cuanto más alta sea la cifra tanto más grave es el golpe este camión de prueba sufrirá un delta v de 80 kilómetros hora de haber tenido conductor habría sido aplastado y despedazado por los hierros retorcidos y el efecto de la brutal deceleración no habría tenido muchas posibilidades de sobrevivir pero la supervivencia es el objetivo desde mediados de los 90 el instituto asegurador para la seguridad en carretera de ruxville en virginia ha descubierto cómo fabricar mejores coches haciendo pruebas de accidentes la prueba más rigurosa es la del impacto frontal a una velocidad de salida de 60 kilómetros por hora raras veces se da un impacto frontal lo que suele ocurrir es que por ejemplo sales de una curva otro coche invade ligeramente tu carril y chocáis los laterales de los conductores se golpean hacemos este tipo de test porque pone a prueba la resistencia del vehículo los mecánicos sitúan a los muñecos o domis nuestros suplantadores de humanos se colocan en el coche la noche anterior para que sus cuerpos reposen y tomen una forma más natural a la mañana los mecánicos colocan el vehículo y lo amarran a la maquinaria de arrastre esto es un sistema de cableado empotrado en el suelo e impulsado por nitrógeno a presión los especialistas en imagen preparan 12 cámaras tomarán fotos fijas, grabarán vídeo y película a alta velocidad para captar prácticamente todos los ángulos del impacto solo unos minutos antes de la prueba al muñeco se le dan los últimos ajustes y se le aplica una capa de pintura en la cara y en el cuerpo esto no es para salir a la foto sino para ayudar a estudiar el choque señalando donde impacta el muñeco contra el vehículo finalmente el operario de la cabina de control empieza la cuenta atrás 3, 2, 1 en un abrir y cerrar de ojos el coche se empotra contra la barrera y en cuanto los trozos dejen de salir disparados los técnicos se acercarán para hacer el peritaje de los daños como vemos las cosas no tienen mal aspecto, el habitáculo está bastante entero la configuración básica del pilar del parabrisas y del raíz del techo permanecen inalterados queda mucho espacio aquí dentro para el muñeco o para la supervivencia de una persona de verdad los fabricantes de coches están tomando en cuenta los testajes del instituto y mejoran los diseños hace solo 5 años eran pocos los coches que recibían una puntuación aceptable hoy en día es raro el que no pase la revisión además las pruebas también han echado por tierra algunos conceptos falsos normalmente se piensa que cuanto más resistentes sean las piezas tanto mejor y mejores serán las posibilidades de superar un choque pero la verdad es que si tienes las piezas más resistentes en los sitios equivocados del coche tendrás problemas aquí tenemos un ejemplo en los bajos de la parte delantera de esta camioneta que no se deformaron mucho hay alguna torcedura, esto quedó vuelto hacia arriba pero la mayoría de la estructura está intacta debido a la dureza y porque las piezas del vehículo no son tan resistentes por detrás retrocede hacia adentro, hacia donde habría una persona sentada esto es el suelo del vehículo, lo que se ve aquí es el pedal del freno y la delantera del asiento y se puede ver cuanto se ha desplazado el suelo en condiciones normales hay suficiente sitio aquí para que las piernas de una persona se extiendan hacia los pedales pero debido a la resistencia de la parte exterior y que esta zona es tan endeble fue empujado hacia atrás, hacia donde estaban las piernas del muñeco o de un potencial conductor humano se ve claramente como también fueron desplazados el volante y el árbol de dirección lo que se ve es el espacio que quedaría para la cabeza de una persona en un impacto tan grave y con la estructura cediendo así rodeando al conductor es muy poco probable que una persona pueda sobrevivir los fabricantes han aprendido a conferir rigidez a algunas zonas de la carrocería y del chasis para luego y de modo intencionado debilitar otras de manera estratégica se colocan por el coche puntos de cesión o deformables que ceden durante un choque estos puntos absorben la energía y disminuyen el impacto el diseño automovilístico ha mejorado considerablemente no hace mucho tiempo un metal que se torcía o se abollaba era como una sentencia de muerte en firme los primeros fabricantes ni querían ni podían solucionar un hecho que ha sido la maldición de la carretera desde que al hombre se le ocurrió juntar ruedas con motores de hecho una de las primeras colisiones con coches de la que tenemos constancia fue en 1771 Nicolas Joseph Pinot condució un vehículo a vapor y se empotró contra un muro de ladrillos pero la verdadera historia de las colisiones con coches no empezó hasta que se fabricaron vehículos impulsados con gasolina, vapor o electricidad a finales del siglo XIX los coches empezaron a sufrir percances casi al mismo tiempo que salían de las fábricas el primer accidente de tráfico que registró Estados Unidos de manera oficial fue en 1896 a los dos meses de la introducción del automóvil el señor Henry Wells derribó a un ciclista y acabó pasando la noche en el calabozo el 13 de septiembre de 1899 hay documentado el primer accidente con víctima mortal sucedió cuando el señor Henry Bliss se bajaba de una acera en la ciudad de Nueva York y fue atropellado por un vehículo que pasaba en ese momento los fabricantes de coches no se paraban mucho en materia de seguridad se construían con madera que se desarmaba por un choque y los cristales de vidrio estallaban lanzando trozos que como dagas se incrustaban y cortaban los cuerpos el primer turismo que hizo su aparición en Estados Unidos ni tan siquiera llevaba frenos en realidad lo que se hacía era parar el vehículo empotrándolo contra el primer bordillo disponible para muchos estos primeros turismos no eran más que ataúdes con ruedas el primer accidente con víctima mortal ocurrió el 13 de septiembre de 1899 en Nueva York 10 años más tarde ya morían mil personas anualmente en las carreteras de los Estados Unidos 9 años después en 1918 se alcanzaban las 10.000 víctimas mortales en las carreteras en 1925 alcanzábamos los 20.000 en 1930 había 30.000 muertos al año esto demuestra el crecimiento desmesurado en el uso de automóviles durante los primeros 30 años del siglo XX y el número de personas que morían como consecuencia en los años 20 la industria automovilística tomó medidas de seguridad básicas se introdujeron los frenos hidráulicos a las cuatro ruedas similares a los que usamos hoy con los que los conductores atentos a la carretera podían rápidamente parar el coche para prevenir percances los fabricantes también desechaban el uso de madera para los habitáculos de los coches optando en su lugar por algo mucho más resistente el frío y duro acero en 1927 la Ford introdujo el vidrio de seguridad laminado si lo golpeabas no estallaba lanzando todos esos fragmentos que cortaban caras manos y brazos era una lámina de plástico a modo de sujeción entre dos hojas de cristal que en caso de colisión rompen quedando el típico dibujo de tela de araña a pesar de estas importantes innovaciones al incrementarse la velocidad todos los intentos para reducir los accidentes se vieron desbordados América trataba de llevarle la delantera a los siniestros en carretera pero una de las amenazas para la salud pública estaba a punto de llegar a límites insospechados en los años 50 un número récord de americanos pilotaba coches y moría en las carreteras llegando a desbordar todas las previsiones 38.000 víctimas de media anual ahora tenemos unos vehículos con un diseño superior desde el punto de vista de rendimiento llegan a unas velocidades muy altas es mucha la energía que hay que amortiguar en caso de colisión de modo que ante este elevado número de automóviles en las carreteras su incremento en velocidad, la frecuencia con la que salen a la calle es ahí precisamente donde vemos el incremento de muertos y heridos los ingenieros en seguridad de los automóviles y el personal sanitario siempre me han recalcado que hay tres colisiones en un choque la primera colisión es del vehículo el vehículo se empotra contra un obstáculo, un árbol, otro coche y se detiene la segunda colisión es del ocupante tú el ocupante estás en el coche y debes frenarte la tercera colisión es de los órganos internos el corazón, el hígado, el cerebro estos órganos también deben detenerse los fabricantes empezaron a idear dispositivos de retención para impedir que el ocupante impactara con el interior del vehículo para así reducir la fuerza de la colisión de los órganos internos al fin teníamos cinturones de seguridad en los coches el primero de todos salió con el Rambler de Nash Calvinator desgraciadamente estos cinturones no sujetaban la parte superior del cuerpo lo que pasaba era que en una colisión el piloto o el pasajero se doblaban por encima del cinturón con el ímpetu de una navaja al cerrarse hubo unas lesiones muy graves a causa de este efecto navaja en 1956 la Ford presentó su conjunto salvavidas que incluía cinturones de un anclaje y cerraduras de seguridad en las puertas que mantenían a la persona dentro del coche en caso de impacto además con paneles acolchados para amortiguar los golpes desgraciadamente esos coches no tuvieron gran acogida en el mercado que era tanto como decirle a la Ford y a los demás fabricantes de Estados Unidos que la seguridad no vende escuchamos esta cantinela durante 20 o 30 años haciendo caso omiso en 1959 la fábrica sueca Volvo presentó el único y más eficaz dispositivo de seguridad jamás creado el cinturón de tres anclajes fue ideado gracias a lo que podría haber sido una tragedia mortal cuando la esposa del jefe de dirección de Volvo resultó herida en una colisión mientras llevaba puesto el cinturón de un anclaje Nesbo Wim fue el inventor del cinturón de tres anclajes aunque en los 50 lo que él realmente desempeñaba eran labores de ingeniería aeronáutica en el momento que ocurrió el accidente el jefe de dirección se limitó a decirle a Nesbo Wim no debemos permitir que estas cosas sigan ocurriendo vamos a sacar los cinturones al mercado vamos a colocarlos en nuestros coches vamos a meter estos cinturones en cada vehículo Volvo y que formen parte del equipamiento oficial durante las siguientes décadas todos los fabricantes asumieron estos cinturones de tres anclajes su efectividad reside en el mecanismo de trinquete lo cual permite holgura y comodidad en el uso del cinturón hasta el momento del impacto en el interior de algunos cinturones un pequeño peso ejerce de péndulo durante una colisión izando una barrita aplanada que engancha con los dientes de la rueda del trinquete impidiendo el movimiento del cinturón otros mecanismos consisten en una palanca de enganche que está sujeta al rodamiento del cinturón al tirar suavemente de él el rodamiento gira con libertad pero si se le da un tirón brusco la fuerza centrífuga eleva la palanca enganchando el mecanismo de cierre pero los cinturones han tenido siempre un grave inconveniente hay que llevarlos puestos para que sean efectivos un problema que ha perseguido a los conductores y fabricantes de coches durante años en 1965 preocupado por la falta de interés de la industria automovilística rafl neider portavoz de los consumidores publicó desprotegidos a cualquier velocidad que denunciaba el tema de la seguridad vial esto obligó al gobierno a tomar medidas creando la agencia para los vehículos a motor y la seguridad vial y aprobó el acta nacional de tráfico y seguridad de vehículos a motor y el acta de seguridad vial de 1966 que implantaba normas para todos los vehículos en 1967 se aprobó la primera normativa oficial para la seguridad de vehículos a motor se trataba solo de los anclajes de los cinturones pero al cabo de 10 meses ya se habían aprobado otras 17 normativas que abarcaban desde las normas de estacionamiento el uso correcto de la marcha atrás el punto muerto, la primera el sistema de lavado de parabrisas sistemas anticongelantes los requisitos para frenos hidráulicos los neumáticos acolchamiento de seguridad en el interior del vehículo y en un periodo de 10 meses donde nunca había normas de seguridad de pronto había 18 con las nuevas subvenciones del gobierno los científicos de todo el país empezaron a estudiar programas para poner a prueba la seguridad en los coches algunas fueron espectaculares destrozaban coches nuevos para averiguar cómo aguantaban estas pruebas de colisiones existen desde hace tiempo estas son imágenes que muestran pruebas de colisiones reales en las que una persona real conduce un vehículo así que no va muy de desa se estrella contra una barrera pero las pruebas de finales de los 60 eran mucho más complicadas los ingenieros diseñaban otras maneras mucho más extrañas con catapultas, rampas y barreras sólidas para probarlo todo desde la resistencia de las puertas hasta la efectividad de los cinturones queremos diseñar artículos dentro de los vehículos que puedan proteger a los ocupantes y tenemos que poder probarlos en un medio controlado para asegurarnos de que funcionan como es debido ahí es donde las pruebas de colisiones tienen su razón de ser los científicos especialistas en automóviles querían seguir una idea que se usó por primera vez en las fuerzas aéreas para probar los asientos eyectores así nacieron los domis los muñecos de pruebas de colisiones en los años 60 estos sofisticados maniquíes ya llevaban implantados sensores para poder calcular las fuerzas de las colisiones a finales de los 60 o principios de los 70 trabajando con la universidad de Wayne State la General Motors comenzó a crear muñecos de pruebas con fisonomías más humanas a mediados de los 70 General Motors lanza el muñeco híbrido 3 por lo general se considera que el muñeco híbrido 3 es el muñeco que guarda mayor semejanza con nuestros rasgos humanos de entre todos el que tenemos delante es solo una muestra de los muñecos híbridos 3 este muñeco híbrido 3 tiene la talla y forma de un hombre de estatura media mide unos 180 centímetros si pudiera incorporarse y su peso es de unos 77 kilogramos la familia entera de híbridos 3 incluye muñecos más pequeños para abarcar las otras tallas de población así como versiones más grandes para las personas que sean más corpulentas que este muñeco el muñeco está fabricado con diferentes tipos de plástico metal y caucha empezando por la cabeza tenemos 3 pequeños sensores aquí estos pequeños objetos rojos que miden los movimientos de la cabeza los llamamos acelerómetros porque lo que miden de verdad es la aceleración si bajamos hacia el pecho verás que el muñeco tiene costillas las costillas son de metal y llevan un material plástico por detrás para que el movimiento de las costillas sea más parecido al de los humanos y tenemos sensores enganchados a la parte posterior de la columna del muñeco que también miden la aceleración generalmente recogemos las mediciones a partir de 30 sensores distintos y todas estas mediciones son registradas en la grabadora que está instalada aquí dentro del pecho del muñeco con este nuevo material los ingenieros realizaron miles de pruebas de colisiones casi todas fueron filmadas usando cámaras de alta velocidad especiales que permitían que los investigadores estudiaran científicamente cada matiz de una colisión de tráfico las fuerzas que observaron iban desde peligrosas a mortíferas he oído a gente afirmar que serían capaces de sujetarse en caso de colisión no parecen comprender que las fuerzas desatadas durante una colisión son tan brutales que necesitarían poder sujetar pesos 5 veces superiores al suyo pueden ser 10 o 20 veces superiores en 1970 la mejor protección ante estas fuerzas seguía siendo el cinturón desgraciadamente menos del 25% de la población lo usaba un dato importante ya que la tasa de mortandad llegó a cifras desoladoras 55.000 víctimas mortales al año a finales de los 60 los conductores y pasajeros no usaban los cinturones de seguridad y se empezó a idear un dispositivo de protección que funcionase automáticamente a principios de los 70 la General Motors empezó a poner a prueba la nueva tecnología de Airbars que se inflaban en una colisión impulsados por pequeñas cargas explosivas los Airbars se inflaban con la suficiente rapidez como para proporcionar una acolchada barrera entre el ocupante y el interior del vehículo trágicamente los Airbars se inflaban tan rápidamente que en ocasiones mataban a mujeres de pequeña estatura y a niños durante los siguientes 30 años los fabricantes de coches perfeccionaron el sistema de inflado de los Airbars aunque parte de la tecnología más innovadora ya estaba allí desde el principio la primera generación de Airbags eran los de doble velocidad los que empleó la General Motors allá por 1973 ya tenían doble velocidad de inflación se accionaban con una menor fuerza con una velocidad de colisión a 20 kilómetros por hora aumentaban su fuerza de inflado ante una colisión a 30 kilómetros por hora que ironía 30 años más tarde seguimos recurriendo a mediados de los 80 se crearon los sistemas de frenos antibloqueo que proporcionan un mayor control al conductor justo antes de una colisión el conductor pisará el freno lo que obligará al coche a patinar fuera de control este sistema antibloqueo aumenta y disminuye la presión del freno permitiendo el máximo de frenado sin bloquear las ruedas lo que impulsaría al coche fuera de la carretera pero a pesar de los tremendos adelantos en materia de seguridad automovilística tanto el gobierno como las industrias reconocían que estaba ganada solo la mitad de la batalla con mejores coches las carreteras tendrían que mejorar para hacerlas más seguras y así salvar más vidas hay aproximadamente un 30% de muertos en accidentes en los que no intervienen los coches sino cuando un único coche se sale de la carretera los ingenieros del Instituto de Transportes de Texas están procurando que esto cambie hoy están poniendo a prueba un nuevo guardarraíl para puentes diseñado para que los conductores que pierdan el control no se salgan de la carretera y acaben formando parte de las estadísticas mortales tengo detrás de mí a unos 40 metros el vehículo que embestirá contra el rail el sistema de cableado guiará el vehículo hacia el rail y la grúa que ves a mis espaldas lo remolcará la camioneta embestirá el rail a 100 kilómetros por hora los mecánicos de pruebas ultiman los detalles y comprueban las cámaras de alta velocidad que captarán toda la acción finalmente el conductor de la grúa recibe el aviso que dará comienzo a la prueba a primera vista la prueba parece todo un éxito después del impacto la camioneta recupera el sentido de la marcha en la calzada lo que hizo fue controlar y redirigir el vehículo si esto hubiera ocurrido en un puente o en un paso elevado se hubiera evitado la posible caída a una carretera inferior o al agua mantuvo a este vehículo en la calzada y enderezó su posición así que el comportamiento de este rail ha sido un éxito pero el vehículo de pruebas nos cuenta otra historia encontramos unos desperfectos en la camioneta que no habíamos previsto lo que es más los produjo el rail la superficie de contacto del rail probablemente contribuyó a ello empujando el volante hacia el habitáculo restando lo que llamamos espacio vital dentro del vehículo esto ha ocurrido porque el suelo se ha metido hasta dentro del compartimento del ocupante podría suponer unas importantes lesiones en las extremidades inferiores de los ocupantes quizás lesiones graves en el resto de sus cuerpos también los mecánicos de pruebas revisan el vídeo de alta velocidad y dan con el problema las juntas que sujetan los raíles se engancharon con el vehículo provocando una deceleración en el choque mucho más violenta de lo calculado habrá que volver a diseñar el rail con estas pruebas podemos analizar muchos aspectos hoy hacemos muchas simulaciones incluso por ordenador pero a la postre los vehículos de verdad son la verdadera prueba de fuego en la actualidad las agencias estatales y los institutos de investigación se toman muy en serio la seguridad en las carreteras pero durante la primera mitad del siglo XX los legisladores mantenían una filosofía pragmática y peligrosa uno de mis colegas la llamaba la filosofía de la pestruz realmente hasta los años 60 nadie concedía demasiada importancia a los vehículos que se salían de la carretera parecía que casi todo el mundo se ponía de acuerdo al pensar que si alguien se salía de la carretera algo habría hecho para merecerlo habrían obrado mal y tendrían que atenerse a las consecuencias los conductores de principios del siglo XX nunca sabían con lo que se podían encontrar en la carretera había zonas donde el hormigón y el asfalto abundaban pero la mayoría del país era una enorme maraña de carreteras de tierra las carreteras podían servir tanto para evitar como para contribuir a un accidente en estos primeros tiempos impedían el exceso de velocidad porque evidentemente la gente no podía ir tan deprisa como para meterse en situaciones de riesgo por otro lado la calidad de las carreteras su configuración geométrica los cambios de rasante las curvas todo era muy primitivo de modo que cuando te metías en problemas y te salías de la carretera era bastante corriente empotrarse contra un árbol o meterse en zanjas las peligrosas curvas de horquilla que esperaban al final de largas rectas o los barrancos en los costados de las autovías eran frecuentes asesinos a principios de los 50 y durante la legislatura del presidente Eisenhower se crearon fuertes financiaciones para impulsar la investigación se creó la administración de las autovías federales que legislaba la construcción y seguridad de las carreteras esperando así disminuir los siniestros una de las primeras mejorías más efectivas fueron las llamadas zonas libres teníamos que asumir que no todos los conductores que se salían de la carretera tenían la culpa había que proporcionar mejores medidas de seguridad y lo primero era que se discusiera de una zona libre de obstáculos o área de recuperación de la marcha al costado de la carretera donde no se podían habilitar espacios libres los constructores de carretera se empeñaron a fondo en proteger a los coches de los obstáculos naturales que fueran demasiado grandes o difíciles de eliminar desde este concepto de zonas libres llegaron multitud de dispositivos de protección y retención cuya finalidad era mantener a los coches en las carreteras pero los obstáculos naturales no eran el único problema cualquier objeto a la orilla de la carretera puede ser un asesino en potencia durante un choque a alta velocidad las señales de tráfico atraviesan los coches frenando la marcha mortalmente un buzón de correos como este puede decapitar a un conductor con la destreza de una guillotina en los 60 empezamos a diseñar soportes abatibles para las señales el que tuvo mayor éxito aún está en uso y se conoce como el de base deslizable se diseñó aquí en el instituto de transporte de Texas para que se entienda lo que tiene es una pieza que se desliza liberando el soporte de la señal de la peana con lo que se eleva por encima del coche que lo impactó con un movimiento de rotación hay otros dispositivos de seguridad como los guardarraíles mejorados con el tiempo algunos de los primeros eran simples palos unidos entre sí por cables de acero lo mismo evitaban las situaciones de riesgo como las provocaban durante los años 50 y 60 mejoraron para mantenerse al día con la velocidad de los coches los diseños de los guardarraíles llegaron a ser satisfactorios pero surgió un nuevo contratiempo los extremos de estas barreras descubrimos que los extremos finales podían traspasar los coches como lanzas tenemos constancia de alguna ocasión en la que la viga de soporte del raíl llegó a atravesar el motor alcanzando el habitáculo del pasajero y finalmente saliendo por el trasero del vehículo evidentemente era un feo asunto y hubo mucha investigación para solucionar este tema en los 70 una de las soluciones fue doblar los extremos de los raíles hacia abajo pero causaba un efecto de pértiga o catapulta en los vehículos en los años 80 se implantó una nueva solución en muchos estados se trataba de colocar topes en los extremos que se llamaron terminales rompibles al principio eran una mejoría pero si se enganchaba el vehículo todo el raíl se retorcía sin control en ocasiones traspasando el interior del vehículo y matando a los ocupantes a finales de los 80 se ideó otra solución después de una larga y laboriosa investigación los ingenieros dieron con la ET-2000 un capuchón para los extremos que absorbía la energía fue el primer tratamiento para absorber la energía que se colocaba en los extremos de los guardarrailes es como una caja colocada justo en el extremo del raíl lo que hace es disipar desviar la energía procedente del vehículo la viga del guardarraíl se aplana y desvía fuera del camino la energía del vehículo es absorbida por el capuchón del raíl y el coche llega a posicionarse sin que sus ocupantes corran peligro hoy en día existen raíles desaceleradores y barreras para casi cualquier obstáculo en carretera ya sean contenedores de agua o arena o raíles con terminaciones rompibles o abatibles aún así los ingenieros siguen con sus ensayos para mejorar la tecnología en seguridad vial ni siquiera los mejores raíles pueden impedir un choque y cuando estos ocurren los hombres y las mujeres del departamento de bomberos de la nación están allí a pie del cañón para ayudar en las tareas de rescate a pesar de los gigantescos pasos dados en la seguridad en carretera y en los automóviles más de 3.400.000 americanos sufren heridas cada año a causa de las colisiones automovilísticas conseguir que lleguen los equipos de socorro inmediatamente es a menudo cuestión de vida o muerte los modernos equipos de rescate los bomberos que acuden para prestar el auxilio de emergencia los paramédicos que tienen el material y conocimientos para ejercer su labor en el lugar de los hechos salvan muchas vidas y lo puedo afirmar desde la experiencia del que ha vivido de cerca estos siniestros en épocas en que esta asistencia en carretera no existía la unidad de bomberos llega al lugar de los hechos con sus herramientas de excarcelación aquí se pueden ver las herramientas de auxilio que necesitaremos mucha gente tiene su propio nombre para esto mandíbulas de la vida tenemos los extensores que se utilizan para franquear las puertas estas son las cizallas que cortan longitudinalmente también se usan para cortar las bisagras y retirar la puerta tienen una fuerza de compresión de muchos miles de kilogramos utilizamos el ariete de rescate para liberar a las posibles víctimas atrapadas en el vehículo la mayor parte de las veces el salpicadero mantiene atrapadas a las personas normalmente con el ariete podemos liberar a las víctimas desde que tuvo lugar el primero de los accidentes las víctimas estuvieron en manos de los equipos de rescate a mediados de los años 30 aquellos hombres que no tenían conocimientos de medicina llegaban a los siniestros equipados únicamente con palancas para rescatar a las víctimas de entre la masijo de hierros cuando disponíamos solo de las herramientas más básicas llegábamos al lugar de los hechos encontrando víctimas atrapadas sabíamos que si conseguíamos extraerles del coche podríamos salvarles la vida pero a veces el simple hecho de retirar el vehículo de encima de esas personas llevaba tanto tiempo que la gente fallecía era un trago muy duro para nosotros muchos de los avances más importantes en el terreno de las emergencias sanitarias tuvieron lugar en los campos de batalla no en las carreteras la tecnología médica había progresado tanto durante la guerra de Corea que la combinación de médicos del ejército ambulancias y hospitales de campaña tenían la capacidad de salvar la vida a soldados con lesiones tan graves que hubieran muerto sin remedio de haber ocurrido en conflictos anteriores las lecciones que se aprendían en los campos de batalla se fueron implantando poco a poco en las carreteras americanas a finales de los 60 se revolucionó la asistencia en carretera con equipamientos de tamaño reducido como los desfibriladores y los equipos de reanimación que antes ocuparían casi una sala entera de una clínica en la actualidad los conocimientos médicos ayudan a mantener con vida a pacientes que hubieran fallecido irremediablemente en tiempos anteriores mientras que los bomberos se afanan con los médicos en salvar vidas las autoridades han de enfrentarse a la otra cara de los siniestros las repercusiones legales y sociales yo soy miembro yo soy miembro de la MITE son las siglas de equipo de investigación de accidentes múltiples estudiamos los accidentes más complejos y severos tenemos sólidos conocimientos de ingeniería física y análisis de mapas aplicando nuestra experiencia podemos hallar las causas de estas graves colisiones los investigadores MITE a menudo complementan las herramientas policiales con otras que normalmente asociaríamos con la ingeniería me han enviado aquí para tomar mediciones y recoger algunas pistas lo que hacemos ahora es que la gente me marca las huellas de frenada o patinaje le pido que dirija el prisma hacia donde estoy yo luego yo señalaré el punto exacto para recabar todas las pruebas y medidas necesarias después de tomar las medidas topográficas el investigador de tráfico regresa a comisaría para hacer una reconstrucción de la escena con un ordenador la mayoría de las colisiones que existen en los archivos son de accidentes múltiples con muchos vehículos involucrados que ponen a prueba los conocimientos de los agentes en este accidente en particular tuvimos que estudiar más de 400 puntos de los que 57 eran pruebas básicamente se vieron involucrados 15 vehículos dos en un lado y 13 al otro lado de la autopista lo que ocurrió aquí es que un camión chocó contra un vehículo a este lado a consecuencia de esto el camión perdió el control embistió la mediana que separa las calzadas y finalmente atravesó la barrera chocando contra otros 13 vehículos y causando la muerte de una persona después de tomar declaración y recoger las pruebas volvimos con ello a nuestra oficina y pudimos reconstruir lo que pasó en este suceso pero a veces se obtienen de una manera más fácil estos datos que analizarán los investigadores este objeto se conoce como la caja negra la mayoría de los vehículos tienen su caja negra y cuando hay una colisión se trata de un material muy valioso para el investigador lo que hacemos es recoger la caja y la conectamos a un simulador de colisiones podemos ver algunos de los parámetros de los choques tales como la velocidad del vehículo la velocidad del motor la posición de las marchas el estado de los frenos y si hubo o no frenado antes de la colisión el cuerpo de policía bomberos y personal sanitario trabajan conjuntamente atendiendo a miles de accidentes cada día los más difíciles de asumir son aquellos casos en los que los conductores se habrían salvado con el simple uso del cinturón y atendiendo la normativa de circulación observemos este esquema en este caso en concreto había un vehículo con exceso de velocidad unos 80 kilómetros por hora además el conductor estaba ebre al aproximarse a una señal de stop no se percató hasta que era demasiado tarde y se empotró contra un muro de hormigón murieron tres de los cinco ocupantes si se hubiera mantenido dentro del límite de velocidad obligatorio 40 kilómetros por hora en esta zona urbana podría haber parado el vehículo antes de llegar al cruce si los ingenieros tienen razón este tipo de accidentes pronto será cosa del pasado los ingenieros del centro nacional de análisis de choques de la universidad George Washington llevan la delantera con la forma más novedosa de pruebas de choques que incluyen maquetas digitalizadas y los ordenadores más sofisticados del planeta el objetivo es testar coches dispositivos de seguridad en las carreteras y el comportamiento humano todo ello de manera digital los detalles son asombrosos recientemente se tomó como ejemplo una camioneta y se escanearon medio millón de datos con el ordenador y una vez introducido todo se hicieron patentes las ventajas de realizar choques virtuales en lugar de organizar una prueba a 55 kilómetros por hora lo podemos hacer con el ordenador a 25, 30, 40 kilómetros por hora y así sucesivamente nos aseguramos de que nuestros diseños funcionen en todo momento este superordenador realiza más de un billón de cálculos para algunas de las pruebas analizando impulso aceleración y la deformación de algunos de los elementos pero las computadoras no son solo cosa de laboratorio empiezan a aparecer modernos sistemas electrónicos en los automóviles que ayudan al conductor a mantener los ojos en la carretera uno de los elementos más importantes que ya tenemos aunque con el tiempo se hará más popular es la visión nocturna es decir disponer de los medios necesarios para reconocer objetos en la oscuridad que no captaría el ojo humano se analizan cámaras en miniatura de infrarrojos y de visión nocturna y así adentrarnos en una carretera oscura no sería tan problemático captaríamos cualquier peligro potencial mucho más allá de la luz de los faros pero el futuro de la prevención de colisiones de coches está en disminuir la mayor amenaza la creada por el conductor humano la Volvo ha comenzado a desarrollar la nueva tecnología que llevará a su próxima generación de vehículos como los todoterreno tienen el centro de gravedad situado más alto que los otros coches son más propensos a volcar hemos creado un sistema llamado el sistema de control de estabilidad de vuelco este control de vuelco monitoriza la inclinación del vehículo o su tendencia a desestabilizarse se consigue utilizando un sensor giroscópico que se encuentra aquí debajo del reposabrazos del automóvil este sensor funciona con la estabilidad dinámica del coche y su sistema de control de tracción para activar los frenos y recortar la fuerza del motor y así asegurar el antihuelco en determinadas maniobras pero la verdadera prueba de fuego la podremos ver con un alce de fibra de vidrio lo que vamos a testar aquí es una maniobra de invasión de carril en Suecia se llama el test del alce nos aproximamos al alce a gran velocidad luego giraremos bruscamente como haríamos si un animal o una persona se interpusiera repentinamente en nuestro camino bien vamos allá tenemos el alce delante pisamos el acelerador y vamos directamente hacia él nos ponemos a 80 por hora vamos a girar el sistema funcionará y nos enderezamos como habrás notado casi ni se oyeron chirriar los neumáticos el sistema de frenado funcionó a la perfección los frenos se accionaron en el momento preciso y el vehículo se mantuvo estable y en posición vertical los ingenieros tendrán la siguiente tarea por delante la creación de un aparato que no sólo monitorizará un vehículo determinado sino los demás vehículos y potenciales peligros de la carretera en el futuro sofisticados radares y controles por ordenador llevarán el peso de la prevención de los siniestros desde una simple abolladura a choques en cadena podemos comprobar que ya se usan radares para lo que se llama control de navegación adaptado antiguamente la velocidad de navegación se fijaba de antemano pero si te encontrabas ante un imprevisto tenías que desconectarlo tú mismo tenías que tocar levemente el freno los nuevos radares son aparatos que se adelantan a los acontecimientos y que detectan si te acercas demasiado a una distancia prefijada soltarán el acelerador y quizás toquen el freno suavemente si las cosas se complican te alertarán con una luz y con un aviso de ¡eh! ¡controla un poco! pero hay expertos que además de elogios tienen sus dudas ante estos nuevos dispositivos de seguridad electrónicos nos preocupa saber cómo van a reaccionar los conductores con esta nueva generación de equipos de seguridad estas cosas empezaron con los frenos antibloqueo ahí no vimos una significativa disminución de los accidentes y la pregunta fue bien ¿y por qué ocurre esto? no estábamos seguros pero lo que sí hay son bastantes datos que nos indican que los conductores se tienen que ir acostumbrando a los cambios la gente suele pensar que si están más seguros también pueden ir más deprisa a lo mejor ni se abrochan el cinturón porque si uno lleva frenos antibloqueo ¿para qué molestarse si no te la vas a pegar? claro que ninguna de estas cosas nos libera a los conductores de todas las amenazas porque no son para eso estos inventos no pueden ganar la batalla a las leyes terapísicas hay una cosa en la que todos los conductores estamos de acuerdo si nos limitáramos a prestar más atención en la carretera se salvarían muchas vidas en esta misma autopista en el espacio de 100 metros he visto ya a tres personas hablando por el móvil la gente se mira al espejo se retoca el maquillaje o sintoniza la radio sin fijarse en la carretera si no estás atendiendo a la conducción continuamente te estás jugando la vida sin lugar a dudas el más sencillo y maravilloso dispositivo de seguridad que hemos tenido en el automóvil que no depende de un radar ni de giroscopios ni de supercomputadoras es ese humilde clic del cinturón que ha salvado más vidas que cualquier otro dispositivo de seguridad los expertos opinan que si todos los americanos se lo colocaran más de 10.000 hombres mujeres y niños salvarían la vida cada año